Mario Vargas Llosa e Isabel Preissler han dado un paso muy importante hablando en una entrevista muy sincera sobre los inicios de su relación. No se lo han contado a un medio español, sino que lo han hecho en uno peruano, para dejar claro por todo lo que tuvieron que pasar hasta que terminaron estando juntos. Parece mentira, pero fue en 2015 cuando empezaron su relación y fue en ese momento cuando tuvieron que lidiar con la prensa cuando un editor contactó con ella para desvelar que tenía unas imágenes con el famoso escritor en la casa de Enrique Iglesias en Miami. Le dije que ya estaba cansada. La gente acababa de estar liándome con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y yo no quería empezar con otro rumor, comienza explicando Isabel Preissler sobre estas fotos. Por suerte, esas imágenes no vieron la luz. Mario Vargas Llosa e Isabel Preissler en la cena por la visita de estado del presidente de Perú, Martín Vizcarra y con mucha filosofía, siguió diciendo, «Lo que nos salvó fue la terraza de Enrique, que está techada. Puede parecer una tontería, pero ese detalle es una diferencia importante», añadió sobre el tema. Si un juez, llegaba a considerar ese lugar como un interior de una casa, podría acusar a la revista de atentado contra la intimidad y condenarla a pagar una indemnización millonaria. El editor pudo hacer las consultas legales y por eso prefirió no arriesgarse a publicar las fotos. Cuando salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja, fue Patricia Llosa, mujer del escritor, la que emitió un comunicado para que se respetara su intimidad. Sus palabras fueron las siguientes, «Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido en una revista del corazón». Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York celebrando los 50 años de casados y la entrega del doctorado en la Universidad de Princeton. Les rogamos respeten nuestra privacidad. El escritor no lo pasó bien debido a que parte de su familia no le comprendió, como ha detallado. Poco a poco he ido restableciendo una relación amistosa y cordial con parte de mi familia. No con todos, pero con una buena parte. Eso es importante, sobre todo porque tengo cinco nietas y un nieto. Y no los quiero perder. Isabel Preissler en la presentación de la nueva colección de Rabatuna a Abuela Feliz Lejos de esta entrevista que traerá cola, la Socialitea ha acudido a un evento donde ha hablado de su nuevo nieto Miguel, fruto de la relación entre Anna Boyer y Fernando Verdasco, que ha sido el quinto para ella, y también de la nueva relación sentimental de Tamara Falcó, que sale con un aristócrata y biólogo. Sobre el niño ha dicho, es riquísimo, monísimo. Estamos todos encantados. Hay un aire de felicidad en la casa. Un niño da mucha alegría. Sobre cómo ve a su hija como madre, ha dicho, madraza, madraza. No me cabía la mayor duda, pero tengo que reconocer que no me esperaba que se desenvolviese tan bien. En cuanto a su hija Tamara y su relación ha dicho cómo lo ve, muy bien. Iván es un chico estupendo pero, bueno, acaban de empezar, y añadió, la veo enamorada. Punto. Está flotando, aunque ella siempre está así, y cree que igual se quéis antes que ella, si sale bien lo de Tamara, puede que la suya llegue antes. ¡Suscríbete al canal!